Capítulo 71. Maestro. Si no es una situación necesaria, es mejor no provocar a esa persona. Luquion miró a Luo Son y dijo. Podía decir que ésta no era toda la fuerza de Luchanch. Aún así, también es suficiente para causar un profundo soque en la gente. Se puede ver desde aquí que Luchanch tiene un potencial de crecimiento extremadamente aterrador. Aunque Luo Son, el joven maestro de la familia Luo, también es muy talentoso, para ser honesto, todavía hay una gran brecha en comparación con el verdadero genio superior. Teniendo en cuenta los intereses de la familia, definitivamente no es una elección inteligente ser enemigo de un joven talento con gran potencial como Luchanch. Incluso si no puedes conquistarlo, intenta hacerte amigo suyo. Este es también el fundamento de la familia Luo. Arrogante y vanidoso, soberbio, esas no son las características que debe tener un heredero de una gran familia. Ya veo, tío Johan. Luo Son respiró profundamente y dijo. Aunque es joven, desde niño le inculcaron diversas ideas. La razón del cinismo hacia Luchanch fue sólo porque pensó que había visto la verdadera fuerza de Luchanch y se sintió ofendido por la humillación, lo que lo enojó. Cuando realmente se dio cuenta de lo aterrador que era Luchanch. Los pensamientos de Luo Son ya han cambiado. Presidente Sao, debería haber podido comunicarse con el presidente de la Asociación de Artes Marciales en la ciudad de Chengi la semana pasada, ¿verdad? Me encontré con algunas situaciones especiales en el área salvaje cerca de la ciudad base de Socheng. Luchanch explicó brevemente lo sucedido y se lo contó al presidente Sao Kun. Al fin y al cabo, no se trata de un asunto menor. Usando extrañas máscaras de bestias, estos dos se escabulleron por la ciudad base de Socheng, con la intención de matar a la pitón gigante trepadora de rocas y abrir una grieta en otra dimensión para desencadenar un motín de bestias. Semejante comportamiento antihumano ya ha violado los principios básicos de la Asociación de Buzo. Lo que hizo Wang Longo al principio fue causar confusión y buscar venganza. Entonces, ¿cuál es el propósito de estos dos? Entonces, Luchanch mató a uno y el segundo quedó inconsciente, dejando a uno con vida para que la Asociación de Artes Marciales pudiera investigar con claridad, comparado con este asunto. En cambio, la cuestión de cazar a ese monstruo puede posponerse por un tiempo. Justo después de que Luchanch colgó el teléfono. Se oyeron paso cerca. Eran Lo Son y Luchanch. Luchanch, te pido disculpas por mi comportamiento anterior. Para sorpresa de Luchanch, Lo Son, el antepasado de segunda generación del joven maestro de una gran familia, en realidad se inclinó y se disculpó con él. Pero en este momento, Luchanch de repente sintió una aterradora intención de matar y lo encerró. También vio que Luchanch, que estaba parado junto a Luchanch, repentinamente cambió su rostro. Ten cuidado. Luchanch gritó y de repente aceleró, corriendo hacia Luchanch. Pero Luchanch estaba seguro de que la intención asesina no provenía de este Luchanch. Una enorme espada de Lucian, de 20 metros de largo, vino desde la dirección detrás de Luchanch a una velocidad asombrosa, zumbando. Auge. La energía Cian se condensó y explotó en las piernas de Luchanch. En un instante, su cuerpo voló hacia la distancia como una bala de cañón elevándose hacia el cielo. Retumbando. Enormes rugidos resonaron continuamente y las aterradoras consecuencias impactaron, barriendo y destruyendo todo a su alrededor. A decenas de metros de distancia. Luchanch aterrizó en un gran árbol. Al ver la escena del área de cientos de metros siendo barrida, su rostro estaba extremadamente solemne. La luz del cuchillo de 20 metros de largo se hizo añicos. Vio la figura de Lucian a más de 10 metros de distancia. Bajo el impacto de las terribles consecuencias, Luchanch, que no tuvo tiempo de reaccionar, fue arrojado de inmediato, como un barco solitario en el mar tempestuoso, sin mencionar la resistencia. Ni siquiera tenía la capacidad de luchar. Luchanch, por favor ayúdame a proteger al joven maestro, la familia Luo te debe un favor. Una voz con poder espiritual condensado llegó al oído de Luchanch. La mirada de Luquion estaba fija en el frente con una mirada muy solemne. Una figura salió del bosque. Este es un hombre alto y corpulento con una máscara de bestia púrpura en su rostro, sosteniendo un sable de aleación superelemental en su mano. Gran maestro. Luchanch puede estar seguro con solo ver al oponente por primera vez, este es definitivamente un maestro que ha superado el quinto rango y superior. La diferencia más obvia entre la clase magistral de quinto nivel y la clase gran maestro de sexto nivel es que Yuan Li se transforma y se condensa aún más en un Yuan Gan más poderoso. En cuanto al hombre con la máscara de bestia azul que fue dejado inconsciente por Luchanch antes e iba a ser dejado con vida, fue aplastado en niebla de sangre y polvo directamente bajo las consecuencias del terror, y su muerte fue horrible, sin huesos. Tu tío. Luchanch quería maldecir. Acabo de aceptar una misión para encontrarme con un monstruo que puede ser invisible por un tiempo. La dificultad de la misión de Nima aumentó, un maestro de sexto orden saltó y quiso matarme. Al parecer, todos llevaban máscaras de bestias feroces, por lo que claramente estaban en el mismo grupo. Uno del sexto nivel y dos del quinto nivel, con la intención de abrir la grieta en otra dimensión, desencadenando un motín de bestias. ¿Qué están tratando de hacer estas personas? Decídete. Luchanch se dirigió hacia la dirección de Luo Son. No está interesado en participar en una pelea de nivel maestro. La brecha entre el quinto nivel y el sexto nivel es demasiado grande. Sin mencionar nada más, la luz de espada de 20 metros de ahora no es algo a lo que pueda resistirse el quinto nivel. Sistema de perros. ¿Por qué no me diste una pista? Luchanch no pudo evitar quejarse. Si la capacidad del anfitrión es suficiente para manejarlo, el sistema no lo solicitará. Va. No es confiable. Con la fuerza actual del anfitrión, incluso si se encuentra con un gran maestro de sexto orden, es suficiente para protegerse. Se detecta que el anfitrión tiene mucho resentimiento y proporciona información de destino. Este es un hombre fuerte de una misteriosa organización antihumana y su nivel de cultivo es de nivel medio 6. ¿Es una organización antihumana? Fue la primera vez que Luchanch escuchó que las feroces bestias de Dunima invadieron y que la otra parte estaba a punto de exterminar a los seres humanos. ¿Qué clase de antihumanidad? Algo anda mal en mi cerebro. ¿Aún vivo? Luchanch se acercó a Luoson y vio que todavía había sangre en la esquina de la boca del chico. A pesar de que llevaba el traje de superaleación, la réplica del poder del gran maestro todavía le provocó una lesión interna. Está bien, siento como si todos los huesos de mi cuerpo estuvieran a punto de desmoronarse, dijo Luoson con el rostro pálido. Entonces ten paciencia conmigo, te sacaré de aquí. Luchanch miró hacia el campo de batalla que se encontraban no muy lejos. El hombre con la máscara de bestia violeta ya había luchado con los maestros de la familia Luos. La voz aún no ha caído. Luchanch recogió directamente a Luoson, la energía Sian se reunió en sus piernas, la velocidad explotó y se fue de aquí rápidamente. Luoson, que tenía un dolor intenso en todo el cuerpo, tenía una mirada de resentimiento. Originalmente pensé que después de aparecer, tendría una buena charla con Luchanch y haría amigos. Como resultado, un gran maestro llegó de repente y atacó. Llevaba un traje de aleación superelemental y sufrió heridas internas debido al impacto de las consecuencias. Lu Chang salió ileso y seguía siendo tan feroz como un dragón y corrió rápido por las montañas y los bosques con él. Hermano, hermano Lu, más despacio, estoy a punto de vomitar. Galopando todo el camino, el tambaleante Luoson sintió como si su estómago estuviera abrumado. Capítulo 72 Cerca de la ciudad base de Sol Cheng. En lo profundo del bosque salvaje. Después del inicio de la batalla del gran maestro de sexto orden, Luchanch abandonó rápidamente el campo de batalla con Luoson en sus brazos. Al mismo tiempo, debido a que Luchanch hizo una llamada telefónica anteriormente, el presidente de la Asociación de Artes Marciales de la ciudad base de Sol Cheng también recibió la noticia e inmediatamente corrió hacia aquí. Incluso si el de la familia Luo no puede vencer a ese hombre de máscara púrpura, además del presidente de la Asociación de Artes Marciales de Sol Cheng, ¿debería ser casi lo mismo? Después de una larga distancia, Luchanch arrojó a Luoson al suelo y miró a lo lejos. Aunque estaba lejos, todavía se podía escuchar el rugido violento y la vibración del suelo del bosque. El poder destructivo del gran maestro de sexto orden definitivamente no es comparable al del quinto orden. E. En este momento, una figura esbelta y delgada apareció detrás de Luchanch. Luoson, quien fue arrojado al suelo y yacía tendido allí, lo vio, sus pupilas se dilataron de repente y quiso recordarle a Luchanch. Sin embargo, esa horrible y feroz criatura se movió demasiado rápido. Justo cuando Luoson abrió la boca, antes de que pudiera emitir un sonido, sus feroces garras destrozaron el cuerpo de Luchanch. Chi-chi-chi. Se escucharon ráfagas de sonidos penetrantes, extremadamente ensordecedores. Luchanch fue despedazado. Hermano Lu, ten cuidado. Hasta entonces, salió la voz de Luoson. Lo sabía, me estabas mirando, colega. La figura de Luchanch apareció junto a Luoson. Fue sólo entonces que Luoson se dio cuenta de que lo que el monstruo rompió en pedazos era sólo una imagen residual dejada en su lugar por Luchanch. Rugido. Sabiendo que había sido engañado, el asesino bestia giró la cabeza y le rugió a Luchanch, queriendo huir al instante. Pensó que Luchanch corrió tan lejos para evitar la potencia de sexto orden y después de detenerse, definitivamente se relajaría. Así que decidió atacar en ese momento. Sin embargo, todavía subestima la astucia y la sabiduría de los seres humanos. Sólo por un momento. El cuerpo de la bestia asesina comenzó a oscurecerse y estaba a punto de entrar en un estado de invisibilidad. Y su velocidad es muy rápida. Tan pronto como Setsuna corre, puede correr más de 10 metros de distancia. Sin embargo, la velocidad de Luchanch es más rápida que él. Confinamiento espacial. La primera vez. Durante la batalla, Luchanch utilizó su habilidad natural. Lo que él centró fue sólo una pequeña área alrededor de la bestia asesina. En ese momento, la figura de la bestia alienígena asesina era tan tenue que sólo quedaba un fantasma borroso. Sin embargo, sus movimientos eran como si se hubiera detenido, inmóvil. Incluyendo el cambio de que estaba a punto de entrar en estado sigiloso, tuvo un final abrupto. Va. El brazo de Luchanch era como un arma de lanza aterradora que atravesó directamente la parte superior del cuerpo del monstruo. El cuerpo oscuro de la bestia alienígena asesina que estaba a punto de entrar en el estado invisible se volvió claro en un instante. La característica de la invisibilidad es que cuando se lanza un ataque, se libera el estado de invisibilidad. Otra es que cuando sea atacado, el estado sigiloso también se liberará. Ahora. La naturaleza pertenece a estos últimos. Bestia alienígena, asesino. Nivel, nivel 5. Armas biológicas creadas mezclando genes humanos y monstruosos, le gusta chupar cerebros humanos y se alimenta de guerreros humanos del mismo nivel. Acompañado por el rugido del monstruo antes de morir. La información inmediata también apareció ante los ojos de Luchanch. Todo esto encajaba naturalmente. Organización antihumana. Experimento de ciencia biológica. Es un error, así que no es mi colega. Luchanch negó con la cabeza. Pensé que era un monstruo invisible. Después de mucho tiempo, es un bastardo. Levanta la mano y agítala. Con un estallido, el cuerpo de la bestia alienígena asesina fue arrojado al suelo por Luchanch, como si estuviera arrojando basura. Bajo la rotación del Yuanli, cubrió todo el brazo derecho, y luego el Yuanli osciló y todas las manchas de sangre en todo el brazo desaparecieron de la superficie del cuerpo. Mierda. El hermano Lu es poderoso. Todo el proceso ocurrió demasiado rápido. Tanto es así que, aparte de Luozong gritándole al hermano Lu que tuviera cuidado, lo único que le quedaba era 666. Ciudad base de Xocheng. En una sala de conferencias del edificio Buxie. Xocheng, presidente de la Asociación de Artes Marciales de Xocheng, y Xichenglón, vicepresidente, estaban allí. Lu Chang, Luquion y Luozong se sentaron en la mesa de conferencias. Actualmente se desconoce la identidad de la persona que lleva la máscara de bestia violeta. El hermano Lu y yo unimos nuestras fuerzas para repelerlo, pero no pudimos quedarnos. Zhou Wanguo dijo con pesar. Este asunto es de gran importancia. Puede involucrar a cierta organización misteriosa. Necesito molestarlos a ustedes tres para que me expliquen los detalles. Quiero grabarlo y respaldarlo e informar este asunto a la sede central. Menos de media hora. Lu Chang y los demás cooperaron para grabar un archivo. Zhou Wanguo y Xichenglón también fueron los primeros en informar este asunto a la sede de la Asociación de Buzo. Después de todo, ya sea que se trate de una organización antihumana o de una investigación de armas biológicas genéticas, no es un asunto trivial. Hermano Lu, ¿puedes venderme el cuerpo del monstruo? Después de salir de la sala de conferencias, Lu Son miró a Lu Chang y dijo. Después de ver la verdadera fuerza de Lu Chang, Lu Son ahora no se atreve a fingir frente a este hermano Lu. Especialmente después de presenciar la aterradora velocidad del monstruo y su capacidad de aparecer y desaparecer. Lu Son también sabía muy bien que si se encontraba solo, sin este conjunto de armadura de superaleación, definitivamente moriría. Incluso con este traje, hay una alta probabilidad de que muera en manos de ese monstruo. ¿Para qué quieres el cadáver? Lu Chang frunció el seño. Todavía quiero intercambiar el cadáver por puntos de mérito. Según la recompensa de tarea emitida por la Asociación de Buzo, matar a un monstruo puede obtener 100 puntos de mérito y el cadáver de un monstruo también puede obtener 100 puntos de mérito. Él vino aquí para prestar servicio meritorio. Son solo 100 puntos de mérito, hermano Lu, puedes establecer un precio, dijo Lu Son muy enojado. Después de todo, poder usar un conjunto completo de trajes de aleación superelemental ultralujosos requiere la confianza de no tomar en serio 100 puntos de mérito. Además, Lu Son quería este cadáver, pero quería ir con el director Joan a cambio de la poción de sangre de dragón de quinto orden. Aunque el cadáver solo puede considerarse como el cumplimiento de una de las dos peticiones hechas por el viejo testarudo, pero con el cadáver en la mano, aún se puede discutir hasta cierto punto. Para Lu Chang, el cadáver no tiene ningún otro valor que 100 puntos de mérito. Sin embargo, al observar la apariencia de Lu Son, parecía que este cadáver le era de gran utilidad. ¿Quieres matarlo? Después de todo, este tipo, Lu Son, es demasiado rico, y alguien que puede permitirse un traje de superaleación sentiría pena por sí mismo si no consiguiera algo de lana de él. Tu espada y tu escudo están bien. Lu Chang miró la espada y el escudo de superaleación de Lu Son. Tos, tos, tos. Lu Son no pudo evitar toser violentamente y dijo con cara triste, hermano Lu. Tío Lu. Llevo un traje de superaleación, pero le rogué a mi abuelo que se lo dijera a mi abuela, y lo conseguí. ¿Está bien, espada y escudo? ¿Eliges uno? Obviamente, Lu Son consideraba que su traje de espada y escudo era el de Lu Chang. Lu Son también se mostró reacio a entregar a Giang Dunn juntos. Pero si puedes eliminar uno, hacer una buena relación con Lu Chang Chi, de paso, conseguir el cadáver del monstruo, vale la pena. Capítulo 73. Una espada y un escudo de superaleación, cualquiera de ellos, valen más de 500 puntos de mérito. El joven maestro Lu es rico y poderoso. Realmente eso hizo que Lu Chang ch sintiera un poco de envidia. Pero él, Lu Chang, tampoco es una persona codiciosa. De todas formas, es inútil conservar este cadáver, simplemente dáselo. No me gusta tu espada ni tu escudo. ¿Qué tal esto? Una espada corta de superaleación tipo E, una copia de Extreme Speed U y 10 copias de U and the Amplification Portion. Lu Chang ch expuso sus condiciones. La suma de sus cosas en realidad no es tan valiosa como uno de los escudos de espada de superaleación, pero definitivamente es mucho más que 100 puntos de mérito. Al fin y al cabo, no tiene sentido que pida la espada y el escudo. Independientemente del alto precio que tenga en la web oficial, si lo vendes tú mismo, seguro que no podrás venderlo al precio que aparece en la web oficial. El hermano Lu es tan grande. Lu Son se rió entre dientes, no puedo dejar que el hermano Lu sufra, el valor de este cadáver sigue siendo muy alto, te daré otros 10 millones de moneda común, es la bondad de mi hermano pequeño. Buen chico. En un abrir y cerrar de ojos, todos se llamaron hermanos pequeños. Un bocado, un hermano Lu, y el que gritó fue amable. Lu Kion, por su parte, tenía una sonrisa amable en su rostro, pero en su corazón estaba muy sin palabras. ¿Por qué no vi antes que el joven maestro de la familia Luo todavía tiene potencial para lamer perros? Pero Lu Kion definitivamente no dirá nada ni intentará disuadirlo. Por el contrario, sintió que fue una sabia decisión por parte de Lu Son hacerlo. Después de todo, la fuerza mostrada por Lu Chanch es demasiado aterradora. Incluso él, un gran maestro de sexto nivel, se sintió así, uno puede imaginar lo sorprendido que estaba. No mires a Lu Chanch que ahora solo está en el quinto nivel. Pero solo tiene 18 años. En el futuro, con suficientes recursos para cultivar, incluso si no hay garantía de que puedas pasar al séptimo nivel, definitivamente podrás alcanzar el sexto nivel, y debe ser la existencia superior en el sexto nivel. El quinto nivel es medio y matar al quinto nivel es tan fácil como pisotear una hormiga. El límite de crecimiento futuro de este tipo de malhechor es simplemente imposible de reducir. Por supuesto. Si Lu Chanch tendrá mayor valor en el futuro dependerá de su desempeño en el campo de entrenamiento especial después de un tiempo. Al menos desde el punto de vista actual, la fuerza de Lu Chanch mostrada en el quinto nivel ya es la única que Lu Kion ha visto en su vida, ninguno de ellos. Está bien, puedes resolverlo. Lu Chanch sonrió y le dio una palmadita en el hombro a Luo Song. Esta canción de Luo es bastante sensata. Aunque está muy claro que la otra parte está dispuesta a darle más beneficios, el propósito es hacerse amigo de él. Pero no hay necesidad de extender la mano y golpear al hombre sonriente. Se han completado los asuntos de la ciudad base de Sou Cheng. Lu Chanch no tiene intención de quedarse aquí por más tiempo. Pensé que me llevaría unos cuantos días aquí, pero terminó tan rápido el primer día, lo cual es un poco sorprendente. Debe haber regresado muy pronto. ¿Le darías una pequeña sorpresa a esa chica Manchon? En aquel entonces yo era pobre, así que solo pude comprarle una daga. Todo está bien ahora, la niña debe estar muy feliz si las dos dagas están ensambladas. Agitó las manos sin mirar atrás y la espalda de Lu Chanch se desvaneció gradualmente. Luo Song miró su espalda a alejarse con una mirada triste en sus ojos. Tio Kion, tú también eres humano, ¿por qué hay una brecha tan grande? Luo Song suspiró, no estabas allí en ese momento, no sabes lo rápido que es ese monstruo. Una garra desgarró la imagen residual de Lu Chanch y el sonido de mi boca abriéndose para hablar aún no ha salido. Y con una velocidad tan aterradora, Lu Chanch no solo esquivó, sino que también mató instantáneamente a ese monstruo. Al principio, todavía no estaba convencido. ¿Por qué un chico de quinto nivel de primaria tiene puntuaciones más altas que yo? Definitivamente su fuerza no es tan buena como la mía. Ahora que lo pienso, qué ridículo es pensar así. Joven maestro, no hay necesidad de subestimarse. Lu Kion sonrió y dijo, Lu Chanch es de hecho un monstruo, pero el joven maestro también tiene tus ventajas. Por ejemplo, Lu Chanch ha alcanzado el nivel medio del quinto nivel, mientras que el joven maestro es el nivel alto del quinto nivel. Con el talento del joven maestro y los recursos suficientes, debería poder alcanzar la cima del quinto orden durante el campamento de entrenamiento especial. Mientras el joven maestro mantenga su superioridad en el ámbito del cultivo, incluso si Lu Chanch puede saltar la batalla, ¿es posible que pueda saltar contra el gran maestro de sexto nivel con la fuerza intermedia del quinto nivel? Escucha esto. Los ojos de Lu Oson se iluminaron de inmediato y entendió lo que Lu Kion quería decir. Sí, mientras pueda mantener mi ventaja, cuando entre en el gran maestro de sexto nivel, Lu Chanch todavía estará en el quinto nivel, no importa cuán poderoso sea, no podrá superar el nivel. El salto de rana y el salto de rana son dos conceptos completamente diferentes. Por debajo del quinto nivel, la diferencia entre cada nivel no es grande y no es raro saltar de un nivel a otro. Pero después de superar el quinto nivel, saltar el nivel es una leyenda. Tan poderoso como Lu Chanch, sólo puede huir cuando ve al nivel seis. Obviamente, no está seguro contra el nivel seis. El poder de Yuan Gang condensado por el gran maestro de sexto orden no es comparable al del maestro de quinto orden. No es una exageración decir que usar a Yuan Li para luchar contra Yuan Gang es equivalente a golpear una piedra con un huevo, lo cual es puramente cortejar a la muerte. Piensa aquí. La fe de Lu Song, que había sido duramente golpeada al principio, de repente recuperó su confianza. Cuando Lu Chang estaba en el quinto nivel, alcanzó el sexto nivel. En el futuro, Lu Chang también alcanzará el sexto nivel, por lo que se esforzará por pasar al séptimo nivel lo antes posible. De esta manera, siempre puede mantener una gran ventaja y aplastar en las filas. Tío Kion, regresemos ahora. Quiero retirarme y practicar. Siento que ahora estoy lleno de pasión. Cuando llegue el momento del campo de entrenamiento especial, quiero que Lu Chang me llame hermano Lu en lugar de llamarlo hermano Lu. Con renovada confianza, Lu Song se sintió motivado y también se propuso una pequeña meta. Eso es cambiar de llamar a Lu Chang hermano Lu a dejar que Lu Chang lo llame hermano Lu. El ideal del joven maestro Lu es tan simple y sin adornos. ¡Ey! De regreso a la ciudad base de Ninán. Lu Chang escuchó un aullido en el cielo. En el cielo, el pájaro parece pequeño debido a la distancia, pero en realidad el tamaño de este pájaro es definitivamente más de 20 metros. En la era de la invasión de bestias feroces, no solo hay bestias y monstruos feroces terrestres. También está el mar infinito y vasto, que es el paraíso de las bestias feroces y de los monstruos, infinito. También hay feroces bestias y pájaros volando en el cielo, que también son un grupo extremadamente poderoso, causando dolores de cabeza a innumerables seres humanos fuertes. Se dice que solo puedes volar en el aire cuando alcanzas el séptimo nivel de rey. Si puedo condensar y cambiar la forma de Yuan Li y convertirlo en alas de Yuan Li, debería poder volar, ¿verdad? Lu Chang pensó para sí mismo. Esta idea caprichosa ya existía. Sin embargo, aunque Lu Chang ha dominado los cambios en la forma de Yuan Li, la cantidad de Yuan Li que puede controlar es muy limitada. Y esta limitación. Es falta de fuerza mental. El poder mental no es lo suficientemente fuerte, lo que lleva al hecho de que la cantidad de poder Yuan que puede controlar y dominar perfectamente es demasiado pequeña. Tomemos como ejemplo las píldoras espirales. Su límite actual es condensar como máximo una pastilla espiral del tamaño de un lavabo. Si la cantidad de Yuan Li continúa aumentando, no podrá controlarla. Es también por esta razón. Lu Chang espera con ansias y anhela el método de cultivar el poder espiritual. Quinta actualización. Capítulo 74. Has integrado con éxito Extreme Speed Yu en tus propios ejercicios y tu Yuan Li ha adquirido nuevos atributos. Jue Yuan Li de hielo y fuego. Atributos de Yuan Li. Hielo, fuego, fuerza, defensa, velocidad. Después de regresar de la ciudad base de Zhou Cheng. En un abrir y cerrar de ojos. Ha pasado más de medio mes. Mientras le indicaba a Meng San que practicara Jue de velocidad extrema, Lu Chang también integró con éxito este método de condensación de Yuan Li en su propio método, agregando otro atributo de Yuan Li. Al mismo tiempo. Lu Chang también recibió un mensaje diciéndole que se preparara para ir a la ciudad base de Nansan, porque el campo de entrenamiento especial está a punto de comenzar. Desde hace más de 900 años, el mundo ha cambiado. El área de tierra y océano de Blue Star se ha expandido cientos a miles de veces, y aún no hay datos precisos sobre cuánto se ha expandido. Longuo tiene dos ciudades base súper grandes, 32 ciudades base grandes, más de 100 ciudades base de tamaño mediano y más de 600 ciudades base pequeñas. Pero en realidad, en comparación con el área expandida del Reino Dragón después de la mutación, el área bajo el control de la Asociación de Artes Marciales del Reino Dragón es realmente demasiado pequeña en comparación con el mundo actual. Fuera de la ciudad base hay una vasta e ilimitada zona salvaje, un paraíso para bestias feroces. Hasta ahora, han pasado cientos de años, y el Reino Dragón se ha estado desarrollando y creciendo con toda su fuerza, pero aún no ha establecido contacto con otras fuerzas extranjeras. Lo que también significa que, aparte del área controlada y ocupada por el propio Reino Dragón, ¿cuál es la situación actual de otros lugares en el mundo de la Estrella Azul? Se desconoce si en el pasado todavía existen otros países que figuran en la Estrella Azul. La ciudad base de Ninán y la ciudad base de Nansan todavía están relativamente lejos. Con una distancia de miles de kilómetros y los posibles ataques de bestias feroces en el camino en cualquier momento, uno debe tener al menos una fuerza de nivel 5 o superior para tener la suficiente confianza para hacer un viaje tan largo. En cuanto a los productos investigados por Junkie Technology, en la actualidad, debido a que el costo es demasiado alto, aún no ha involucrado la producción de vehículos. Por lo tanto, quiero ir a la ciudad base de Nansan. Solo a pie. Y de acuerdo con los requisitos del campo de entrenamiento especial, no importa si es el presidente Sao Kun o el vicepresidente Supeng, a estas personas no se les permite acompañarlos para su protección. Luchanch debe confiar en su propia fuerza para partir de la ciudad base de Ninán y llegar a la ciudad base de Nansan. Este también es un campo de entrenamiento, una prueba de genio. No solo Luchanch. En otras ciudades base de tamaño medio, los genios que consiguen plazas en los campos de entrenamiento reciben el mismo trato, deben valerse por sí mismos, caminar a pie, salir temprano y llegar antes de que empiece el campo de entrenamiento. Miles de kilómetros, a mi velocidad, si voy a toda velocidad, llegaré en dos días, y tengo que contar todos los ataques de bestias que se puedan encontrar en el camino. La casa de Luchanch. Sobre el próximo itinerario. Luchanch quería preguntarle a Mainshan que pensaba. La duración del campo de entrenamiento especial es de un mes y después de que finalice el campo de entrenamiento, seguirá la competencia nacional de Tianjiao, por lo que esto significa que dejaré la ciudad base de Ninán por un largo tiempo. Si quieres ir conmigo, tu hermano mayor probablemente estará ocupado y no tendrá mucho tiempo para cuidarte. Tienes que estar mentalmente preparado. También puedes quedarte en la ciudad base de Ninán para continuar tus estudios. El gran hermano se encargará de que alguien se ocupe de tu vida diaria. Una vez que termine el concurso nacional de talentos, no importa donde planee quedarme, vendré a buscarte. Entonces, al gran hermano le gustaría escuchar tu opinión. Después de hablar. Luchanch miró a Mainshan. La ciudad base de Ninán es demasiado pequeña. Con el crecimiento de Luchanch hasta el nivel actual, no tiene sentido seguir quedándose aquí. Necesita un mundo más amplio para poder crecer más rápido. Por lo tanto, se puede decir que abandonar Ninán es imperativo. En las propias palabras de Luchanch, es hora de salir de la aldea de los novatos. Quiero seguir al gran hermano. Mainshan dio su propia respuesta casi sin pensar en absoluto. Hermano mayor apestoso, ni se te ocurra dejarme solo, un... Xiaonisi abrazó su pecho con los brazos, resopló y miró de reojo a Luchanch, dejándolo experimentarlo por sí mismo. A esto. Luchanch tampoco está sorprendido. Después de todo, los dos han dependido uno del otro durante tanto tiempo, y ambos están acostumbrados a estar juntos. Está bien que se vaya de vez en cuando, no por mucho tiempo. Después de mucho tiempo, Mainshan definitivamente no se acostumbrará. Luchanch también se sentiría un poco culpable al pensar que cuando esta pequeña niña tenía pesadillas por la noche, él, el hermano mayor, no estaba cerca. Además, esta chica Mainshan ya no es una tonta. Se puede decir que el autodespertar, junto con la medicina de sangre de dragón de quinto orden, es un cambio completo. Junto con la versión modificada del método de condensación Yuanli que le enseñó Luchanch, con suficientes recursos de entrenamiento, la tasa de crecimiento de Mainshan definitivamente no es lenta. Mientras pueda crecer hasta el quinto nivel. En ese momento, con el talento de Shadow Killer, entonces dentro de la categoría de nivel 5, básicamente no hay oponentes. Incluso si se encuentra con la amenaza de una potencia de sexto orden, con la invisibilidad de su habilidad natural y el aumento de la velocidad de movimiento, existe una alta probabilidad de poder escapar. Además, con su hermano mayor enseñándole y cuidándole personalmente, Luchanch también cree que las futuras niñas definitivamente podrán valerse por sí mismas. Está bien, nos vamos mañana. Luchanch sonrió levemente y tomó una decisión directamente. Basta con una sola frase para describir el estado del expediente del estudiante. Sí. Viva el hermano mayor. La niña que le estaba mostrando una cara de lado con arrogancia hace un momento, de repente saltó de emoción y se arrojó a los brazos de Luchanch, sintiéndose demasiado cansada. Antes de irse. Luchanch acaba de avisarle al presidente Sao Kun y al vicepresidente Supeng, y les ordenó que guardaran silencio. Después de todo, a la naturaleza de Luchanch no le gusta el alto perfil. La mañana siguiente. El genio acaba de amanecer. En la ubicación de salida de la ciudad base de Ninan. Los dos presidentes, Sao Kun y Supeng, miraron sin palabras al hermano y hermana Luchanch. Luchanch, ¿quieres traer a tu hermana contigo? Supeng dijo sin palabras, Creo en tu fuerza, pero Sansan todavía es joven después de todo, ¿es posible viajar una distancia tan larga? Conmigo aquí no hay problema, la cuidaré bien. Luchanch sonrió levemente, y ella también necesita perfeccionar sus habilidades, después de todo, en esta época, nadie puede estar solo. Esta oración. Tanto Sao Kun como Supeng no pudieron evitar permanecer en silencio por un rato. Sí. ¿En esta era quién puede estar solo? No es fácil para Luchanch darse cuenta de esto a una edad tan joven. La gran mayoría de la gente que vive en la ciudad base en realidad no entiende esto. Mucha gente piensa que cada ciudad base está protegida por una persona fuerte y que la vida de todos está a salvo. Incluso si a veces se desata una horda de bestias, una persona fuerte se presentará para resolverlo. Como todos saben, durante cientos de años, la exploración del nuevo mundo por generaciones de hombres fuertes de la asociación Nonguobusu sigue siendo solo la punta del iceberg. En algunos archivos de la Asociación de Artes Marciales se encuentran registros de la ubicación de muchos monstruos aterradores y feroces. Ni siquiera las potencias más importantes del Reino Dragón se atreven a poner un pie en ellos fácilmente. Hace 10 años. Una vez, un enjambre de bestias a gran escala atacó el Reino Dragón y docenas de ciudades base fueron atacadas por el enjambre de bestias. Entre ellos había una gran ciudad base que fue destruida bajo el impacto de la marea bestial e incluso una docena de ciudades base pequeñas y medianas también fueron destruidas. La gente de abajo no conoce la crisis de la situación. De hecho, cuanto más poderosos son los seres humanos en la cima, más comprenden en sus corazones que los seres humanos siempre han estado en absoluta desventaja en esta guerra de invasión de feroces bestias. Capítulo 75 En algún lugar del país del dragón. Un laboratorio secreto ubicado bajo tierra. Un hombre calvo de mediana edad con bata blanca disfrutaba de carne de animal cocida en el plato. Directamente frente a él, en una gran pantalla LCD. Una figura que llevaba una máscara de bestia violeta estaba teniendo una conversación por video con un hombre calvo. ¿Has descubierto lo que te pidieron que investigaras? Preguntó el hombre calvo, con un tenedor, cogiendo un trozo de carne y llevándoselo a la boca, con indiferencia. Mi señor, según la investigación de mis subordinados, el cuerpo del asesino de la bestia alienígena fue llevado a la ciudad base de Nansan por la familia Luo y ahora ha caído en manos de Joan Zampin, el vicepresidente de la universidad de Nansan. La persona que mató al asesino de bestias, llamada Luchanch, nació en una pequeña ciudad base llamada Ninan. Era una persona despierta con talento para la fuerza. Sus puntajes en el examen de ingreso a la universidad ocuparon el primer lugar en el distrito de Nansan. Su nivel de cultivo actual es 5. Clase media. Escuchar aquí. El rostro del hombre calvo que era llamado el obispo se oscureció. Si, Iki, debido a que tu misión falló, lo que llevó a la exposición de nuestro plan organizativo, Joan Zampin definitivamente encontrará algo a través del cuerpo del asesino de la bestia alienígena. Te daré una oportunidad para redimirte y recuperar el cuerpo de Luchanch. Necesito su secuencia genética como un ser despertado. Este es un buen material para el proyecto de monstruos que estoy a punto de estudiar. Si la misión aún falla esta vez, debería ser consciente de las consecuencias, ¿verdad? El hombre calvo tomó otro bocado de la carne del plato y dijo sin levantar la cabeza. Entiendo, mi señor obispo, este subordinado debe completar la tarea. Con la voz baja, el hombre calvo agitó la mano y la videollamada en la pantalla LCD se interrumpió. Inmediatamente después, el hombre calvo comió el último trozo de carne, se limpió la boca, sacó su teléfono celular e hizo una llamada. El cuerpo del asesino de la bestia alienígena debe ser eliminado y la pieza de ajedrez de la Universidad Nansan puede ser activada. Sí. Mi señor obispo. Después de partir de la ciudad base de Ninan, Lu Changyo comenzó a concentrarse en dos tareas, después de todo, aunque se encontraría con feroces ataques de bestias en el camino. Pero debido a que la ruta que tomó era una ruta relativamente segura proporcionada por la Asociación de Artes Marciales, incluso si había bestias feroces, el nivel era relativamente bajo. Por lo tanto, se dejó que Meng San se encargara de estas feroces bestias que aparecieron. Lu Changyo está muy relajado. Durante el descanso, la conciencia principal de Lu Changyo se trasladó al clon. Desde que se abrió paso hasta el quinto orden. El clon lagarto dragón de hielo prehistórico ha estado buscando bestias de quinto orden para cazar y matar. Algunas bestias feroces de quinto orden son individuos activos solos. También hay bestias feroces de quinto orden, que son los líderes de un grupo, similares al líder de lagarto dragón que escupe fuego. El buey con armadura hexagonal es una bestia feroz de quinto orden que vive en grupos. En su enorme cabeza hay seis cuernos afilados con un asombroso poder de penetración. Y la superficie del cuerpo también está cubierta con una armadura como de acero, la defensa es muy fuerte. Al lado de un río ancho y enorme, un grupo de ganado con armadura hexagonal está bebiendo agua. Luchanch consideró que este enorme río debería haber sido como un arroyo discreto antes de que el mundo cambiara. Avanzamos con la invisibilidad. El enorme y feroz lagarto dragón de hielo y fuego prehistórico mordió el cuello de un buey con armadura hexagonal con un ataque furtivo y salió sangre, extremadamente sangrienta. Mú. 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 Los otros toros con armadura hexagonal rugieron enojados. Auge. 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 Más de veinte reces blindadas hexagonales con un tamaño de unos cincuenta metros, el suelo tembló bajo el pisoteo, y el polvo y el humo se elevaron, cargando hacia el lagarto dragón de fuego de hielo prehistórico. Los seis cuernos feroces y afilados en las cabezas de estas bestias feroces de quinto orden condensan los rayos de luz que cubren la fuerza primordial y tienen un poder de penetración más fuerte. Rugido. El lagarto dragón de hielo prehistórico rugió de manera estremecedora, y las aterradoras ondas de sonido se extendieron, provocando que grandes olas de agua explotaran en la superficie del río cercano, salpicando agua por todas partes. Auge. Próximo momento. La cabeza de ojos carmesí abrió mucho la boca y escupió llamas furiosas. Longyan exhala. Las llamas calientes y de alta temperatura arrasaron y destruyeron todo, y el ganado con armadura de acero hexagonal que se precipitó al frente fue expulsado directamente, y la armadura extremadamente dura en la superficie del cuerpo fue destrozada por las llamas abrazadoras. Estos bueyes con armadura hexagonal también estaban cubiertos de moretones, cayeron al suelo, su respiración era débil y no podían levantarse. Seguir de cerca. Una espesa capa de escarcha se extendió por todo el lugar y varias vacas con armadura hexagonal fueron las primeras en llevarse la peor parte. La escarcha se condensó sobre sus cuerpos y sus extremidades cayeron al suelo con las extremidades rígidas. Eso no es todo. La cabeza que acababa de terminar de exhalar las llamas del dragón abrió nuevamente su boca sangrienta y una píldora espiral de atributo de llama se condensó, formando un violento huracán y salió disparada con un estallido. Al otro lado, la cabeza con ojos azul hielo abrió la boca, condensando una píldora en espiral de atributo escarcha. Auge. 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 Aliento de llama de dragón, aliento de hielo, píldoras espirales de llama, píldoras espirales de hielo e incluso y de espada condensado con la fuerza del atributo de hielo, bola de fuego explosiva condensada con la fuerza del atributo de fuego. Es evidentemente enorme y se le llama monstruo feroz y tiránico. Al final, resultó ser como un mago que se le ocurrió un bombardeo salvaje de habilidades. Lucha de principio a fin. Duró menos de diez minutos. En el espacio abierto a la orilla del enorme río, los cadáveres de ganado con armadura hexagonal yacían por todos lados, algunos estaban quemados, algunos estaban congelados y algunos fueron bombardeados y les faltaban brazos y piernas. Grieta. El duro cráneo del buey con armadura hexagonal fue aplastado directamente por la aterradora fuerza de la mordedura. El feroz y violento lagarto dragón de hielo prehistórico comenzó a comer. Salamandra de hielo prehistórica. Nivel. Forma media de nivel cinco. No escribiré los datos adicionales, no sea que los maestros digan que invento el recuento de palabras. Después de evolucionar al quinto nivel. Han pasado casi dos meses. El lagarto dragón de hielo y fuego prehistórico evolucionó desde una forma elemental de quinto orden a una forma media. El cambio más obvio es que el tamaño del cuerpo ha vuelto a ser mayor. De la longitud original del cuerpo de 80 metros, alcanzó unos 100 metros. La ventaja de un cuerpo grande es que puede almacenar mucha energía, lo cual da miedo, por lo que puede bombardear sin escrúpulos con varias habilidades sin mucha necesidad de combate cuerpo a cuerpo. La desventaja es que cada nivel de promoción requiere muchos puntos de evolución. No sé cuánto tiempo tardará en evolucionar hasta la cima del quinto orden. En el ancho río, la cabeza de un cocodrilo gigante emergió del agua, con enormes ojos fríos, mirando fijamente los cadáveres del ganado con armadura hexagonal en la orilla. Al mismo tiempo, también vio el enorme lagarto dragón de hielo prehistórico. Las dos cabezas feroces mordieron sin piedad la carne y la sangre del buey con armadura de acero hexagonal. La dura armadura se rasgaba y se hacía añicos con facilidad, sobre todo si era masticable. Auge. De repente. Con un movimiento rápido de la gruesa cola del lagarto dragón de hielo prehistórico, una píldora espiral llameante que ardía como el sol golpeó directamente la cabeza del cocodrilo gigante en el río. Auge. Una enorme columna de agua se elevó hacia el cielo, chocó con la píldora espiral Lie Yan, produciendo un sonido chi-chi-chi-chi, y una gran niebla de agua se evaporó y llenó el aire. Rugido. Un feroz cocodrilo gigante emergió del fondo del agua, alcanzando una longitud de unos 100 metros, rugiendo enojado hacia el lagarto dragón de hielo prehistórico. E. La cabeza de la salamandra de hielo prehistórica, con sus ojos de color azul-hielo, miraba hacia el río. Cocodrilo brutal. Nivel. Sexto grado de primaria. Evaluación. Una criatura enorme con un temperamento cruel, una fuerte defensa y una fuerza de mordida aterradora. Sexto orden. Una mueca humanizada emergió de la cabeza con ojos azul-hielo. Capítulo 76. En comparación con la ontología. Conviértete en el clon lagarto dragón de hielo prehistórico del troll, que en realidad es aún más poderoso. El enorme cuerpo de 100 metros de largo contiene tanta energía que es simplemente inimaginable. Después de todo, puede ser el único tipo grande que puede cultivarse como un humano entre todas las bestias y monstruos. Incluso en términos de aptitud física, limitada por la diferencia de nivel, será peor que la bestia de sexto nivel. Pero como es un monstruo gigante que supera con creces el mismo nivel, definitivamente no será mucho peor. Acoplado con la bendición de varias habilidades tiránicas. El cuerpo de Luchanch actualmente tiene mucho miedo de la existencia del gran maestro de sexto orden. No seas tímido en el lado del avatar. Rugido. El brutal cocodrilo gigante de sexto orden salió arrastrándose del río y lanzó un rugido estremecedor hacia el lagarto dragón de hielo prehistórico. Intentó arrebatar los cadáveres de esos toros con armadura hexagonal, pero tenía miedo de ti y no se atrevió a actuar precipitadamente. Aparece un mensaje de aviso. Luchanch no pudo evitar Rave. Simplemente no te atrevas a moverte. ¿Qué tan asombroso es el sexto paso de montar a caballo? Aliento helado. La cabeza con ojos azul hielo abrió la boca de par en par y una enorme pistola de hielo con energía helada concentrada estalló en un instante. Obviamente, esta es una versión modificada de Frostprat desarrollada sobre la base de cambiar la forma de Yuanli. El brutal cocodrilo gigante probablemente no esperaba que el oponente atacara de repente y su enorme cuerpo se retiró instintivamente. Sin embargo, ¿cómo podría ser tan fácil esquivar este ataque con un cuerpo enorme de 100 metros de largo? Al ver que no había forma de escapar, el brutal cocodrilo gigante también abrió mucho la boca, arrojando una onda expansiva de energía y chocó con la enorme lanza de hielo en el aire. Hacer clic. Se escuchó el sonido de algo rompiéndose y el enorme cañón de hielo se hizo añicos instantáneamente por el impacto de la onda de choque. Como existencia de sexto orden, la energía del feroz cocodrilo gigante es obviamente de una calidad extremadamente alta. Incluso si no está tan concentrada como la del guerrero humano Yuangan, definitivamente no será mucho peor. Sin embargo, ¿pensabas que este era el final? Eso es tan ingenuo. Aliento helado. Lonjan exhala. Aquí tienes. O vengan juntos. Las dos cabezas feroces no contaron el consumo en absoluto, rociando todo tipo de habilidades salvajemente, cubriendo la cabeza y cubriendo la cara, el brutal cocodrilo gigante no podía levantar la cabeza. Al mismo tiempo, el dragón lagarto de hielo y fuego prehistórico avanzó y se colocó al frente. En las afiladas garras de las dos extremidades anteriores, la luz de la energía del hielo y el fuego se condensó, desgarrando ferozmente el cuerpo del brutal cocodrilo gigante. Y sin esperar a que reaccione. Con una fuerte y poderosa pata trasera, pateó al feroz cocodrilo gigante en el estómago y lo derribó. Auge. Auge. Las dos cabezas arrojaron escarcha y llamas de dragón al mismo tiempo, y otra ola de habilidades extremadamente feroces le lavó el rostro. Aunque el brutal cocodrilo gigante tenía una fuerte defensa, no pudo soportar un ataque tan feroz. Luchaba desesperadamente, quería darse la vuelta y levantarse, y seguía rugiendo de ira o pánico. En ese momento, ya no quería arrebatarle la presa a ese aterrador tipo, solo quería huir de regreso al fondo de ese enorme río y esconderse. Sin embargo, Luchange nunca planeó darle una oportunidad de escapar. Las fuertes patas traseras pisaron directamente el vientre del brutal cocodrilo gigante. Las dos cabezas le lavaron la cara con la habilidad de la respiración, y las afiladas garras de las dos extremidades delanteras condensaron la energía y golpearon su estómago, desgarrándolo varias veces. La sangre salpicó violentamente. De repente, el brutal cocodrilo gigante estalló con gran poder y, con un giro mortal característico, arrojó directamente a un lado al lagarto dragón de hielo prehistórico que lo pisó. Auge. El lagarto dragón de hielo prehistórico cayó en aguas poco profundas cerca de la orilla del río, haciendo un gran agujero y salpicando agua. Espere hasta que Luchange se levante para continuar atacando. El brutal cocodrilo gigante ya se había sumergido en el río y nadó hacia la zona de aguas profundas a la mayor velocidad. Se levantó una corriente de escarcha y la superficie del río quedó congelada. Sin embargo, el brutal cocodrilo gigante logró escapar. Mierda. Luchange maldijo por dentro, el pato en su boca en realidad voló. Olvidé la habilidad característica del cocodrilo, la tirada de la muerte. Luchange está muy dolorido. Si tomamos esto en cuenta, definitivamente no pisará el vientre del oponente de manera muy fingida. Pero entonces de nuevo. Una bestia feroz de sexto orden está realmente lejos de ser comparable a una bestia de quinto orden. Se considera que el buey con armadura hexagonal tiene un fuerte poder defensivo entre las bestias de quinto orden. Pero frente a su capacidad de respirar, no pudo soportarlo por un tiempo. ¿Y qué pasa con el brutal cocodrilo gigante de sexto orden? Después de lavarse la cara durante unos minutos con su habilidad especial de respiración, no sólo no murió, sino que pudo realizar una voltereta mortal y escapar con vida y pateando. Esta es sólo una bestia elemental de sexto nivel. ¿Qué pasa con los monstruos de sexto nivel, de nivel medio, de nivel alto, de nivel pico o incluso de sexto nivel, los monstruos gigantes? Sin mencionar que, por encima del sexto nivel, existen existencias séptimas, octavas, novenas e incluso más fuertes. De repente. Luchange descubrió que todavía estaba débil. Recientemente, debido a la evolución a un lagarto dragón de hielo prehistórico, se ha hinchado un poco. Luchange desgarró el cadáver del buey con armadura hexagonal y comenzó a reflexionar sobre sí mismo. Lejos. En un bosque denso. Un guerrero humano que estaba escondido sacó su teléfono móvil, ajustó la cámara de gran aumento y grabó la escena de los dos monstruos gigantes peleando en ese momento. Yaoxi. Es la primera vez que veo un monstruo con dos cabezas. ¿De verdad puede luchar contra un cocodrilo gigante aterrador de sexto orden e incluso derrotarlo? Este video debe ser recuperado. Creo que el profesor Chimura debe estar muy interesado en este monstruo recién descubierto. La conciencia principal regresa a la ontología. Luchange, que estaba apoyado contra un gran árbol, estaba lleno de emoción. El avatar sigue siendo poderoso. Los monstruos poderosos de sexto orden pueden flotarse contra el suelo. En cuanto al cuerpo principal, no sé qué tan lejos está de competir contra el sexto orden. ¿Has descansado? Si has descansado, continuaremos la marcha. Luchange miró a Meng San y dijo. Que descanses bien, hermano mayor. De acuerdo, vamos. Luchange sonrió y asintió, luego señaló hacia el frente. Sigue esta dirección y continúa avanzando. Después de cinco minutos, serás atacado por una potencia de sexto orden. Pista, la persona que te atacó es una potencia de nivel medio del sexto rango. De repente, apareció un mensaje de aviso del sistema. Sanzan, espera un minuto. La cara de Luchange cambió y rápidamente detuvo a Meng San. ¿Qué pasa, hermano mayor? Meng San lo miró con sospecha. Estamos en problemas. Luchange dijo con voz profunda, recuerda cómo te enseñé cuando te ayudé a entrenar antes. Activa tu habilidad innata ahora, entra en estado de sigilo y recuerda no hacer ruido. Espérame aquí, volveré a buscarte más tarde. ¿Te acuerdas? Vea la expresión seria de Luchange. Meng San se dio cuenta de la gravedad del problema, su pequeño rostro se puso serio, asintió y dijo, lo recuerdo, hermano mayor. La voz cayó. Meng San activó directamente el estado sigiloso y se escondió en un lugar oculto cercano sin hacer ningún ruido. Los ojos de Luchange se entrecerraron levemente. ¿Medio de sexto grado? Entonces déjame ver qué tan grande es la brecha entre mí y la potencia de sexto orden. Capítulo 77 La figura destelló. La figura de Luchange desapareció frente a él y rápidamente entró en un estado de invisibilidad. No mucho después, Luchange comenzó a disminuir la velocidad, prestando mucha atención a los movimientos a su alrededor. Pronto. Las pupilas de Luchange se encogieron y encontró a una persona que llevaba una máscara de bestia púrpura. Esta persona estaba viajando a través de las montañas y los bosques, en dirección a donde originalmente estaban Luchange y Meng San. ¿Organización contra la humanidad? El rostro de Luchange se volvió sombrío, pensó en la misión que fue a la ciudad base de Xocheng, donde mató al asesino de la bestia. Se estima que debido a ese incidente, quedó expuesto a esta organización antihumana y se causó problemas. Solo quiero practicar duro y vivir una vida pacífica. ¿Por qué es tan difícil? Si estás en un caballo, simplemente sal y cumple una misión, y puedes meterte en problemas. Luchange dijo que es muy irritable y que está lleno de profundo resentimiento e intenciones asesinas hacia cualquier enemigo que intente perturbar su vida pacífica. E. Del tronco de un gran árbol al tronco de otro gran árbol. Mientras su cuerpo volaba por el aire, la complexión del hombre corpulento cuyo nombre en código era Siiki y que llevaba una máscara de bestia púrpura cambió de repente. La figura de Luchange apareció sobre su cabeza y un corte de la espada de aleación reforzada cayó con una ferocidad incomparable. Durante el examen de ingreso a la universidad, Luchange obtuvo más de 13.000 puntos de un solo golpe. Más tarde, recibió la retroalimentación de la quinta etapa de la evolución del clon, su condición física se disparó nuevamente y su Yuanli también cambió de Yuanli blanco a Yuanli Xi'an, y el poder del aumento se hizo más fuerte. Después de que el prehistórico lagarto dragón de fuego de hielo entró en la clase media de quinto nivel, dio otra retroalimentación, lo que hizo que su Yuanli se solidificara y fortaleciera, y su condición física también se disparó nuevamente. Por lo tanto, considerando varios factores, no es una exageración decir que Luchange ha experimentado un cambio radical en comparación con el examen de ingreso a la universidad anterior. El fuerte golpe de la espada de Luchange definitivamente superó la categoría del nivel máximo de quinto orden. AUGE Se escuchó un gran estruendo y las consecuencias, visibles a simple vista, se extendieron rápidamente en forma de arco circular. Los árboles cercanos rompieron un número indeterminado de troncos y ramas y las hojas caídas volaron. AIRE Siki, que sintió el ataque, sostuvo el sable en su mano y bloqueó el feroz y pesado corte de Luchange. Sobre el sable de superaleación emergió un Yuangang Xiang que se condensó como si se hubiera materializado y permaneció inmóvil. Realmente no es fácil para ti atacarme furtivamente. Luchange Detrás de la máscara de la bestia púrpura, un par de ojos fríos miraban con sorpresa el rostro joven frente a él. A excepción del momento en que Luchange lo atacó, fue percibido por su poder mental. Antes de que Luchange disparara, no se dio cuenta de nada y no sabía cómo llegó Luchange allí. EXPLOSIÓN Luchangan no tenía expresión en su rostro y presionó con fuerza la espada de aleación reforzada en su mano. El atributo de llama en Yuanli explotó instantáneamente. AUGE Se escuchó otro rugido estruendoso y una nube en forma de hongo se elevó en el cielo como si hubiera explotado un proyectil. Bajo el impacto de la violenta explosión, la figura de Sikyu cayó extremadamente rápido, pisó el suelo con ambos pies, se deslizó hacia atrás más de 10 metros y se detuvo de manera constante. Luchange también cayó sobre el tronco de un gran árbol a decenas de metros de distancia bajo la fuerza del contragolpe. ¿El poder del fuego? Parece que la información de inteligencia sobre ti es un poco diferente, el pequeño que sabe cómo ocultar su fuerza. La voz de Sikyu era un poco fría, con emociones inesperadas. Después de todo, en la información de inteligencia de Luchange sólo se mencionó el talento de fuerza. Y en el ataque de fuerza elemental que Luchange usó hace un momento, obviamente contenía el poder del fuego. Sus pies se movieron nigeramente. En un instante. La velocidad de Sikyu explotó, como una imagen residual, apareciendo frente a Luchange a decenas de metros de distancia. ¿Cuándo? La espada de superaleación chocó con la espada de aleación reforzada y se escuchó un enorme sonido de impacto de metal. El tronco del árbol bajo los pies de Luchange también se abrió instantáneamente y se convirtió en acerrín. Pensé que este cuchillo partiría directamente a Luchange en el aire y lo heriría gravemente. Al final, Sikyu quedó muy sorprendido. ¿Este joven de sólo 18 años realmente resistió su ataque? La aptitud física y el talento de la fuerza son mucho más fuertes que la información de inteligencia. Sikyu entrecerró los ojos y luego pateó a Luchange. Tararear Como un huracán reunido en la mano izquierda de Luchange, una bola de hielo y fuego en espiral se condensó en la palma y golpeó la planta del pie que pateaba hacia él. Auge Hubo otro ruido fuerte, Luchange voló boca abajo y cayó a decenas de metros de distancia, su cuerpo chocó contra un gran árbol, con un clic, el gran árbol se rompió y cayó, levantando una gran nube de polvo. Sikyu también voló boca abajo durante decenas de metros y miró hacia su pie derecho. Obviamente, no es tan rico ni tiene tantos antecedentes como el joven maestro Luo. A excepción de la espada de aleación superfuerte que tiene en la mano, sólo usa botas de aleación reforzada y también usa ropa común sin armadura. En ese momento, la bota de combate de aleación reforzada en su pie derecho se rompió y toda la planta de su pie estaba desgarrada, ensangrentada y ensangrentada y terriblemente dolorosa. El dolor ardiente distorsionó su rostro y un aire frío penetró desde la planta de su pie, provocando que su pantorrilla derecha se pusiera ligeramente rígida. Estaba calculado. ¿Qué clase de arte marcial es ese? Sikyu no lo sabía y no había ninguna descripción en la información de inteligencia. Incluso él nunca había oído hablar de esta extraña habilidad marcial, que era mostrada por un guerrero de quinto orden y tenía tan gran poder y efecto. Luchang también miró la espada de aleación reforzada en su mano. En ese momento aparecieron grietas en la hoja. La otra parte es más rica que él y puede usar un arma de superaleación. El gran maestro de sexto orden parece que no es nada más que eso. Luchang entrecerró los ojos y miró a la otra parte, se burló y se mofó. ¿Estás realmente calificado para decir eso? Sikyu dijo en un tono frío, no entiendo, eres un niño de 18 años, de donde tienes tantos ojos, eres tan fuerte, pero lo escondes tan profundamente. En este punto. Realmente no podía entenderlo. Si fuera otro joven talento, definitivamente querría mostrar su mejor lado, para atraer la atención de los altos funcionarios de la Asociación de Artes Marciales y los Peces Gordos y dedicar más recursos al entrenamiento. ¿Y qué pasa con Luchang? Luchang. Luchang sonrió. Luchang. Luchang. Una distancia de 100 metros es muy cercana para una potencia de sexto orden. Durante Setsuna, Luchang llegó al frente y lo mató con una espada. ¿Cuándo? 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 Luchang. En un abrir y cerrar de ojos, los cuerpos de ambos parecieron convertirse en imágenes residuales y las armas en sus manos chocaron docenas de veces. La test de Sissiki se volvió cada vez más fea. Porque Luchang no solo está en la confrontación cara a cara del poder, sino que no es mucho más débil que él. En términos de velocidad, en realidad fue capaz de seguirle el ritmo a él mismo, una potencia de nivel medio del sexto rango. ¿Es este tipo realmente un joven artista marcial de rango medio del quinto rango? ¿Es una exageración cruzar un nivel tan grande? Espada rompedora de armadura espirali. De repente. Luchang apuñaló con su espada a una velocidad extremadamente rápida. La espada en la mano de Sissiki condensó el poder de Yohangang y la agitó horizontalmente para bloquear. De repente, notó que la energía sian que cubría la pesada espada de Luchang parecía condensarse en una energía de espada en espiral que parecía la broca de un taladro eléctrico. Una fuerte sensación de crisis cambió drásticamente el rostro de Sissiki. No es bueno. Auge. Él solo quería retirarse, pero era demasiado tarde. Una fuerza aterradora chocó con el sable de aleación superelemental, e incluso el poder de Yohangang cubierto por el sable fue destrozado por el impacto. ¡Bah! La sangre brotó de la boca de Sissiki y voló boca abajo, cayendo a decenas de metros de distancia en un estado de vergüenza. También tenía una herida horrible en el pecho, y en el interior se podían ver vagamente las costillas y los órganos internos. Solo un golpe. Le dieron muy duro. Capítulo 78 ¿Cuándo? La espada de superaleación puede bloquear la espada que viene del corte. Luchangang no le dio a la otra parte ninguna oportunidad de respirar, ni tampoco soltó más comentarios cínicos. Matarte mientras estás enfermo. Esto es lo más importante. Con una patada, una bola helicoidal se condensó íntimamente en la planta del pie. La bola de energía giró irregularmente a una velocidad asombrosa, provocando un pequeño huracán que era particularmente visual. ¿Cuándo? 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 Arrastrando con fuerza su cuerpo gravemente herido, Sissiki apenas resistió más de una docena de ataques. Como resultado, Luchangang le dio una patada en la muñeca y las píldoras espirales condensadas en los dedos de los pies explotaron, rompiendo los huesos de su muñeca. Sass El sable de superaleación voló de su mano, aterrizó a más de 10 metros de distancia y se quedó atrapado en el suelo. Estallido La espada de aleación reforzada en la mano de Luchangang también se rompió por la mitad y cayó al suelo. Mientras luchaba por levantarse del suelo, Sissiki parecía extremadamente avergonzado en ese momento. Había una gran mancha de sangre en su pecho, que era demasiado horrible de mirar. También había cicatrices por todo su cuerpo, varias heridas en el área fueron abiertas por la píldora espiral, sangrientas y sangrientas. La máscara de bestia feroz púrpura en su rostro no parecía tan feroz en ese momento, la mitad de la máscara se había roto, revelando un ojo herido y sangrante. Luchangang, el obispo se ha enamorado de tu cuerpo. Tarde o temprano, te pondrán en la mesa de operaciones y te cortarán pieza por pieza. Morirás peor que yo. Tus genes son poderosos y raros. Cuando el obispo te consiga, estará extasiado. Sissiki sabía que no podría sobrevivir. Entonces simplemente dejó de resistirse, se apoyó contra una gran roca, se burló y le dijo a Luchangang que se acercaba. Si vuestro obispo fuese un hombre, sería repugnante. Luchangang se acercó y la mitad restante de la espada, rodeada por una energía de espada espiral que perforaba la armadura, atravesó la garganta de Sissiki con una bocanada. Al principio quise quejarme, pero sigo pensando que es mejor quejarse después de morir, para no volcar el barco en la cuneta. Después de todo, el villano murió por hablar demasiado, ¿no? Luchangang pateó el polvo al lado del cuerpo del oponente con sus pies y se sentó a su lado como un viejo amigo, hablando consigo mismo. Al principio, siempre pensé que el gran maestro sería muy poderoso y que no era algo con lo que pudiera competir. Al final, tú, un gran maestro de nivel medio de sexto nivel, ni siquiera puedes vencerme. Es realmente decepcionante. El poder de Luchangang es realmente grande y no me atrevo a enfrentarme a tu Idesable. Probablemente esté limitado por el hecho de que hay muy poco Luchangang almacenado en los meridianos. Puedes matar el Idesable de 20 metros de largo de 7 u 8 maneras. Además, tu condición física es demasiado débil, tu Luchangangang es demasiado pequeño y no puedes usarlo libremente. No importa cuán débil sea yo, si lo alargo por un tiempo, hasta que tu Luchangangang se agote, morirás. Incluso si quieres huir a mitad de camino, puedo perseguirte hasta que tu pandilla Luchangangang se agote y luego matarte a machetazos. ¿Sabes qué es lo más importante? No lograste forzarme hasta el punto de usar el espacio para confinarme. Como potencia de sexto orden, realmente estás avergonzado. Bueno, eso es todo. Mi hermana todavía está esperando que regrese. Luchangangang se levantó y se dio unas palmaditas en el polvo de las nalgas, luego extendió la mano y comenzó a tocar el cadáver. Después de tantear, del cuerpo del oponente se encontró una pequeña caja que parecía estar hecha de superaleación. Luchangangang abrió la pequeña caja. Vi una tarjeta bancaria y un trozo de papel doblado dentro. Aparte de eso, no hay nada más sobre el oponente. Coloque la tarjeta bancaria encima del cuerpo. Luego Luchangangang sacó su teléfono móvil y tomó algunas fotografías, registrando las coordenadas de la ubicación. Según el proceso normal, si hay dinero en esta tarjeta bancaria, se considerará como su trofeo y se podrá transferir a su cuenta después de pasar la revisión interna de la asociación de buzo. Después de todo, después del último incidente en la ciudad base de Xocheng, se ha determinado que este tipo de persona que usa una máscara de bestia es una organización antihumana. Inmediatamente después, Luchangangang le quitó la máscara a la otra parte y tomó algunas fotos más. Por fin. Luchangangang volvió a guardar la tarjeta bancaria, puso la pequeña caja de metal de la superaleación en sus brazos, fue a recoger la espada de superaleación y se fue. Una organización antihumana me tenía en la mira. La otra parte mencionó a un tipo llamado Lord Bishop. ¿Esta persona debería haberle ordenado que me matara y haber dicho que estaba interesado en mi cadáver? Supongo que quiero usar mi cadáver para extraer genes y estudiar cosas como asesinos de bestias. En el camino de regreso, Luchangangang se sintió un poco pesado. Después de todo, ser el objetivo de este tipo de organización significa que su vida futura definitivamente no será pacífica. Está bien que él lo diga, pero tiene miedo de que Mengshan sea el blanco de ataques. Esto hizo que Luchangangangang tuviera más esperanzas de que la fuerza de Mengshanangang pudiera mejorar lo antes posible. Zanzan. He vuelto. Al regresar al lugar anterior, Luchanch miró a su alrededor y gritó. Al principio, no hubo ningún movimiento, lo que provocó que la expresión de Luchanch cambiara ligeramente. Pero pensando que el sistema no dio un recordatorio antes, no debería haber nada malo con Zanzan, ¿verdad? En este momento, Luchanch estaba muy consciente de que había una ráfaga de viento que venía detrás de él. No peligroso. Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Luchanch y cuando se dio la vuelta, vio el pequeño cuerpo de Mengsan saltando y cayendo en sus brazos. Hermano, escuché mucho ruido hace un momento, luchaste contra el enemigo. Como Mengsan pidió, revisó el cuerpo de Luchanch para ver si estaba herido. Estás herido. De repente, los ojos de Mengsan se pusieron rojos y vio varias manchas de sangre en el brazo de Luchanch, que todavía sangraba. Una pequeña lesión, no te preocupes, está bien. Luchanch la consoló con una sonrisa. Luchar contra un gran maestro de nivel medio del sexto rango, matar al oponente y sólo sufrir una leve herida, no es gran cosa en absoluto. Incluso en todo el proceso de lucha, Luchanch sólo consumió alrededor del 30% de la fuerza Yuan en su cuerpo y la banda Yuan del gran maestro de sexto nivel Siiki ya se había agotado. El tiempo de combate no es largo, menos de 10 minutos. Aunque Luchanch lo dijo fácilmente, ¿qué tan inteligente es Mengsan? Ella sabía que como el hermano mayor la había dejado sola y estaba tan serio, debía haberse topado con un enemigo poderoso. Luchanch lo consoló durante varios minutos y Xiaonisi dejó de hacer pucheros nuevamente, pero insistió en vendar su herida. De ninguna manera. Luchanch también la dejó venir. Cuando Xiaonisi vendó su herida, Luchanch recordó el trozo de papel en la pequeña caja. Pensé que habría alguna información especial registrada allí. Pero cuando Luchanch lo sacó y lo abrió, sus ojos se congelaron por un momento. Fue del poder de la mente estelar. Luchanch nunca esperó que eso ocurriera en ese trozo de papel aparentemente discreto. Lo que está registrado es el método de cultivo espiritual. Esta cosa es extremadamente preciosa. Luchanch originalmente pensó que al menos tendría que esperar hasta ir al campo de entrenamiento especial antes de tener la oportunidad de entrar en contacto con este método. Ahora sí que va por delante de lo previsto. Pero pronto, Luchanch frunció el ceño. Porque descubrió que este no es un método de poder espiritual completo en absoluto, sino incompleto. ¿Y no es un defecto común? Quinta actualización. La actualización de hoy está completa gracias por su apoyo. Recuérdeme actualizar los datos. Capítulo 79. No había mucho contenido registrado en una hoja de papel, y Luchanch lo leyó rápidamente. Esto también le dio una comprensión preliminar del método de cultivo del poder espiritual. Sobre el método de cultivo espiritual. Luchanch había oído a Sao Kun y Supeng, los dos presidentes, mencionarlo antes. Sólo sabía que este tipo de método de cultivo es muy raro, extremadamente raro y de alta gama, y la gente común no tiene posibilidad de entrar en contacto con él. Excepto los despiertos con talentos espirituales. El método de cultivo del poder espiritual se puede practicar desde el quinto nivel. Porque el quinto nivel, para el sistema del guerrero humano, es el comienzo del camino extraordinario. Al igual que el propio Luchanch, no sintió la existencia de su poder espiritual hasta que alcanzó el quinto nivel. Siga las instrucciones de este documento. Starman Power Jew condensa las estrellas en el mar de la conciencia espiritual, puede iluminar hasta 18 estrellas y conectarlas entre sí de acuerdo con una trayectoria y un ciclo especiales, para crecer y mejorar continuamente el poder espiritual del guerrero. En este trozo de papel sólo se registra el método de cómo encender las tres estrellas. Incompleto es simplemente innecesario. Un maestro intermedio de sexto nivel sólo ha entrado en contacto con un método de poder espiritual tan incompleto, lo que demuestra lo raro que es este método. Y la otra parte también lo empaquetó en una pequeña caja de superaleación, lo que demuestra que es extremadamente importante y precioso. Es la primera vez que entras en contacto con el método de cultivo del poder espiritual y el progreso de comprensión es del 5%. Cuanto mayor sea la comprensión, más rápido será el progreso de la comprensión, encontrar formas de mejorar sus calificaciones y comprensión de las artes marciales le resultará de gran beneficio. Después de leer. Un fragmento de información rápida también apareció ante los ojos de Luchanch. El progreso de comprensión parece ser muy lento. Luchanch frunció el ceño. Pensó que tenía un método de cultivo y que podría practicarlo directamente después de tomarlo. Entonces, ¿el maestro de nivel medio de sexto nivel que fue asesinado por mí, aunque obtuvo el método de poder espiritual, tal vez ni siquiera había comenzado a practicar en absoluto, y luego fue asesinado por mí? Si es así. Este tipo está muy triste. Está bien, hermano, ¿qué estás mirando? La herida en el brazo de Luchanch fue vendada por Meng San y le ató un hermoso lazo. Método de poder espiritual, una vez que lo descubra, podrás practicarlo después de alcanzar el quinto nivel. Luchanch sonrió levemente. Al ver el arco en su brazo, Luchanch no pudo reír ni llorar. En otras palabras, durante el proceso de vendar la herida, parece que la cicatriz casi ha sanado y no sangra, ¿verdad? Con información oportuna, puedes predecir el peligro con antelación o evitarlo. En cuanto al caso en que no haya aviso, Luchanch también ya conoce la naturaleza urinaria del sistema y no se dejará intimidar por ciertas situaciones que no se consideran una amenaza para él. Así, para evitar la situación de vuelco del barco en la cuneta. Luchanch llevó a Meng San a continuar el viaje y no tomó su guardia a la ligera durante el camino y habitualmente mantuvo un estado de vigilancia. El sistema es bueno, pero no puedes confiar completamente en. Tres días después, Luchanch y Meng San llegaron a la ciudad base de Nansan. A la entrada de la ciudad base hay un dispositivo de escaneo especial y aquellos que tengan un certificado de residencia de la ciudad base de Nansan pueden pasar directamente. Suelta. 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 Cuando escanearon a Luchanch y Meng San, el equipo emitió una alarma. Señor, por favor muestre su identificación. Un guardia con un arma se acercó y le dijo a Luchanch de una manera más educada. Porque notó que este artista marcial de aspecto joven llevaba dos insignias en el pecho. Una insignia cyan, con las icónicas alas pequeñas, significa la identidad de un guerrero de nivel quinto, nivel medio y nivel maestro. También hay una insignia, que es una insignia dorada que representa el reino de las artes marciales, que sólo se puede obtener practicando artes marciales de nivel yuanli hasta un estado perfecto. Es precisamente por ver estas dos insignias. Por eso los guardias son tan educados. La razón por la que Luchanch trajo estas dos insignias no fue para fingir, sino para reducir algunos problemas innecesarios. Después de todo, esta es una ciudad base grande, y su hermano y hermana vinieron de una ciudad base pequeña. Al igual que antes de que Luchanch cruzara, las ciudades a nivel de prefectura despreciaban a los condados pequeños, y las ciudades grandes despreciaban a las ciudades pequeñas. No quería encontrarse con tipos estúpidos y con muerte cerebral, que serían una ola de sarcasmo y ataques verbales contra él. Pero llevar estas dos insignias puede básicamente prevenir este tipo de problemas. En la era actual, todavía depende de la fuerza. Luchang asintió, sacó el certificado emitido por la Asociación de Artes Marciales y se lo entregó a la otra parte. ¿Maestro Luchanch? Al ver el nombre en el certificado, el guardia obviamente se sorprendió mucho y luego saludó a Luchanch con una expresión seria. ¿Luchanch no esperaba que su nombre pudiera ser popular en la ciudad base de Nansan? Pero lo que Luchanch no sabía era. La razón por la que los guardias lo tratan con tanto respeto no es sólo por su condición de genio superior, sino también porque ganó el primer lugar en el examen de ingreso a la universidad. Fue porque él sólo había entrado en la horda de bestias y había hecho contribuciones sobresalientes en la defensa de la ciudad base. Mi señor, por favor entre. Puede ir al edificio Buxie para solicitar un pase y registrarse. Entonces gracias. Mi señor, eres bienvenido. El guardia saludó nuevamente y, bajo su mirada respetuosa, Luchanch tomó la pequeña mano de Mengxan y caminó hacia la ciudad base de Nansan. La multitud que los rodeaba también notó esta escena y comenzaron a discutir uno tras otro, muchos de ellos estaban sorprendidos y asombrados. Es el Luchanch. ¿Qué muchacho tan joven y guapo? ¿Es su hija la que está a su lado? Oye, oye, no digas tonterías, Luchanch sólo tiene 18 años, ¿de dónde sacó una hija tan grande? Tal vez una hermana o una novia. ¿Podría ser que al señor Luchanch le gusten las pequeñas lolis? Tengo que decir. El nombre de Luchanch es muy famoso incluso en la ciudad base de Nansan. Después de todo, incluso entre la gente de abajo, están muy preocupados por todo tipo de información sobre genios guerreros y potencias. Y chismes. Por ejemplo, en este momento, Luchanch tiene líneas negras por todo el rostro, e incluso la pequeña niña de Mengxan tiene una expresión extraña. ¿De qué está hablando esta gente? Esto es demasiado chisme. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, Luchanch sostenía la pequeña mano de Mengxan y caminaba hacia la ciudad base de Nansan. La noticia se difundió rápidamente y alguien publicó el video en internet. Luchanch, ven a la ciudad base de Nansan. Un hombre de una pequeña ciudad base tiene la suerte de convertirse en una persona despierta y lograr algunos resultados. ¿A qué hay que prestar atención? Jeje, hay esencia de limón arriba, es muy amarga. Puedo preguntar si obtuviste 100 puntos en el examen de ingreso a la universidad. ¿Qué edad tienes si todavía usas los resultados del examen de ingreso a la universidad para hablar de ello? Han pasado más de dos meses desde que finalizó el examen de ingreso a la universidad. Así es. Durante el examen de ingreso a la universidad, mi base de cultivo era el quinto nivel elemental. Ahora he llegado al quinto nivel medio y mis artes marciales y habilidades corporales también han mejorado un poco. Sí, si el nivel de Luchanch sigue siendo el mismo que en el examen de ingreso a la universidad, su título como el genio número uno en el distrito de Nansan cambiará de manos. Ya sea una mula o un caballo, no sabes si lo sacas a pasear. El campo de entrenamiento especial es su espejo demoníaco. Al ser pisoteados por un tipo de una pequeña ciudad base, esos genios en nuestra ciudad base de Nansan están conteniendo su energía. Arriba y arriba están llenos de escoria. Yo, el señor Lu, soy poderoso e invencible. Solo esperas que te derroten. Ha habido mucho ruido en internet en el distrito de Nansan. Primera actualización, el área de reseñas de libros está muerta. Espero que los hermanos publiquen más comentarios y el autor responda cuando lo vea. Capítulo 80. Luchanch no sabía nada sobre la acalorada discusión en internet. De hecho, rara vez navega por internet. De vez en cuando, también se conecta al sitio web oficial de la asociación de Busu para ver si hay algo que le resulte útil. Al fin y al cabo, no estamos en una época de paz. Aunque la industria del entretenimiento todavía existe, es imposible que prospere. Porque en esta era lo más importante es la fuerza. Ya sea el poder de los guerreros o el poder de la tecnología, es más importante que cualquier otra cosa. Para Luchanch. No tengo tiempo suficiente para practicar. ¿Cómo puedo tener tiempo para ser un guerrero del teclado en línea? Por supuesto, es imposible para la Asociación Nacional de Busu poner un cuchillo en el cuello de la gente y obligar a todos a practicar artes marciales y participar en investigaciones científicas. Después de todo, no todo el mundo es un genio de las artes marciales o un genio de la investigación científica. La gran mayoría de la población en general, además de tener suficiente comida y un refugio seguro, también necesita alimento espiritual. Ven al edificio Buxia en la ciudad base de Nansan. La aparición y llegada de Luchanch nuevamente despertó una ola de discusión y atención. Por acuerdo del personal de la Asociación de Busu, Luchanch llevó a Mengsan a vivir a una zona residencial de alta categoría y se estableció aquí temporalmente. Hermano, esta casa es tan grande. Después de entrar, la espaciosa y luminosa sala de estar hizo que los ojos de la gente brillaran y Mengsan parecía un poco emocionado. Se puede ver claramente que la decoración de esta casa es exquisita y todos los equipos y utensilios de vida están fácilmente disponibles. Y era más grande que la casa que le asignaron cuando estaba en la Asociación de Artes Marciales, al menos 180 metros cuadrados. A través de los enormes ventanales que van desde el piso hasta el techo, se puede ver el parque verde de la comunidad y un pequeño lago artificial. El paisaje es bastante hermoso. Hermano, la gran ciudad base es mucho más próspera que nuestro lado Ninan. Mengsan dijo con emoción. A pesar de que acaba de llegar a la ciudad base de Nansan, lo que vio y escuchó a lo largo del camino realmente le abrió los ojos hacia Onisi. Los muros de la ciudad base son más altos que los de Ninan. El número de torretas de ametralladoras también es mayor y los cañones también son más gruesos, lo que demuestra que la potencia debe ser mayor. En el sureste y noroeste de la ciudad base, en todas las direcciones, hay un mecha gigante con una altura de más de 100 metros, que sin duda es un producto de alta tecnología de la civilización de la vitalidad. Hermano, puedes ver ese mecha rojo gigante desde aquí. De pie frente a las ventanas del piso al techo, Xiao Nisi señaló con entusiasmo el mecha gigante cerca de la pared en la distancia y dijo. Esa es un arma supermecha, cuyo nombre código es Chilong. Luchanch dijo con una sonrisa, se dice que se requiere un maestro de alto rango de sexto orden para controlarlo y puede mostrar un poder de combate más allá del pico del sexto orden, que puede usarse para lidiar con esas enormes bestias de sexto orden en el campo de batalla de la marea de bestias. De estas cosas solo se había oído hablar antes o se pueden ver algunas fotografías en internet. Ahora que lo veo con mis propios ojos puedo sentir el shock. Sin embargo, incluso en Nansan, una gran ciudad base, solo hay cuatro armas meta mecha. Se puede ver que el costo de esta cosa es absolutamente aterrador, mucho más caro que esas armaduras de armas de aleación meta en el sitio web oficial. Después de todo, la estructura de las armas mechas de superelementos se basa principalmente en aleaciones de superelementos. Confiando en la firmeza y fuerza de la supereleación, es posible lidiar con el poder de la bestia de sexto orden en una confrontación frontal. Siempre ha habido una gran diferencia entre el sistema guerrero de los humanos y las bestias. En lo que respecta al quinto nivel, el quinto nivel de humanos y el quinto nivel de bestias básicamente no son muy diferentes. Pero en el sexto nivel, el sexto nivel de los seres humanos será más débil que el sexto nivel de las bestias. La ventaja de los seres humanos de sexto orden es que tienen un poder de ataque más fuerte y acciones más flexibles, pero debido a la energía limitada almacenada en los meridianos, la duración de la batería es demasiado pobre para poder luchar durante mucho tiempo. Además, la bestia feroz de sexto nivel tiene un cuerpo enorme, una gran aptitud física y una fuerte defensa. Es difícil que un ataque humano de sexto nivel le provoque heridas fatales. Pero si es golpeado por el ataque de una bestia feroz de sexto orden, el humano de sexto orden no puede soportarlo en absoluto. Incluso si no muere de un solo golpe, resultará gravemente herido. Si la nueva versión del método de condensación Yuanli puede popularizarse, puede compensar la debilidad del sexto nivel de los seres humanos, pensó Luchang para sí mismo. Cultivar el método es algo extremadamente riguroso. Esto no quiere decir que pueda popularizar rápidamente el método eliminándolo, definitivamente llevará un proceso de tiempo. Porque Luchang llegó a la ciudad base de Nansan con antelación. Así que todavía faltan algunos días para el inicio oficial del campo de entrenamiento especial. Luchang todavía tiene mucho por hacer. Por ejemplo, lo primero que hay que hacer es llevar a Meng San a realizar los trámites de admisión. En el próximo periodo, Meng San irá a la escuela en la ciudad base de Nansan como estudiante transferida. Aunque Meng San es muy reacia, ya ha alcanzado el cuarto nivel y ha comenzado a condensar su energía, entonces ¿por qué ir a la escuela? Pero Luchang todavía insistió en esto. Como él mismo no había disfrutado del tiempo tranquilo en la escuela en ese entonces, no quería que Meng San también perdiera estas cosas. Además, adhiriéndose al principio de mantener un perfil bajo, ser un estudiante común puede ocultar mejor la verdadera fuerza de Meng San. Comprenderás aún más el método del poder espiritual y el progreso de comprensión aumentará al 45%. Mantenga un ritmo de aumento de aproximadamente 15% a 20% por día y la barra de progreso siempre estará avanzando. Según la estimación de Luchang, la barra de progreso debería estar llena antes del inicio del campamento de entrenamiento especial. A medida que pasa el tiempo. Pasaron dos días en un abrir y cerrar de ojos. Con la ciudad base de Nansan como núcleo, los genios que vinieron a participar en el campo de entrenamiento especial en las otras seis ciudades base de tamaño mediano también llegaron uno tras otro. Estas personas fueron ubicadas en el mismo complejo que Luchang. Sin embargo, a diferencia de Luchang, a quien le asignaron una casa entera solo. Estos genios de la ciudad base de tamaño mediano viven en una casa para cuatro personas. Este día, a Luchang le informaron que iba a asistir a una reunión en el edificio de la asociación Buxie, que trataba asuntos relacionados con el campo de entrenamiento especial. Porque mañana nos vamos, rumbo a la dirección del campo de entrenamiento especial. Salga del edificio de la unidad en la comunidad. Luchang sintió que algunas miradas se posaban sobre él. ¿Eres Luchang? Un hombre pequeño y gordo de menos de 1,7 metros de altura se acercó a Luchang y lo miró en una postura que casi parecía hacia arriba. Eres. ¿No sabes quién soy? El rostro del hombrecito gordo no era muy atractivo, su ciudad base de Ninán está bajo la jurisdicción de la ciudad base de Fuxin y mi padre es el presidente de la asociación de Buxu de Fuxin. Fuxin es una ciudad base de tamaño mediano y, de hecho, es la unidad superior de la ciudad base de Ninán. Durante la marea de bestias, la ciudad base de Fuxin también envió tres potencias de quinto nivel para ayudar. Es solo que antes de que los tres llegaran con un equipo de cientos de personas, la crisis de la marea bestia se resolvió de antemano. Durante mucho tiempo, Luchang se ha centrado en su propio cultivo y entrenamiento de Meng San, pero nunca ha tenido ningún contacto con la Asociación de Artes Marciales Fuxin. Pero Luchang se quedó sin palabras, ¿qué quiso decir este hombrecito gordo cuando se presentó, sin mencionar su nombre, pero mencionando que su padre es el presidente de la asociación Fuxin Buxu? ¿Qué tal si finges ante mí tu identidad y tus antecedentes? Resultó ser el hijo del presidente de Fuxin. Es un placer conocerlo. Luchang extendió la mano y le dio una palmadita en el hombro al hombrecito gordo y dijo con una sonrisa, pero esta es la ciudad base de Ninán, así que es mejor mantener un perfil bajo. Después de hablar, Luchang estaba justo al lado del hombrecito gordo, pasó junto a él y se alejó. El hijo del presidente de la Asociación de Artes Marciales de una ciudad base de tamaño mediano, su identidad se coloca del lado de la ciudad base de Ninán, por lo que realmente no hay nada que decir. Él, Luchang, fue el único que vino a participar en el campo de entrenamiento especial y nació en una pequeña ciudad base. Si se tratara de genios de otras ciudades base de tamaño mediano, los antecedentes de esas personas no serían mucho peores que los de Fati. Además, esos genios de la ciudad base Nansan tienen un trasfondo más grande que él. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.